...hoy vais a ver un instrumento nuevo... ...¿para qué creéis que utilizamos este aparato?... ...acompáñadme... ...sirve para... ...en las grabaciones de El Campo es Nuestro... ...no nos gusta interferir en la rutina de ningún animal... ...así que vamos a esperar a que la vaca termine... ...parece que había ganicas... ...¿cuánto me da una vaca?... ...esa pregunta la dejamos para otro día... ...y ahora que la vaca ha terminado... ...¿para qué decías que servía ese aparato?... ...curiosos, tenéis curiosidad ¿verdad?... ...pues mirad, esto sirve para desparasitar a las vacas... ...esto sirve para controlar... ...pues todos los parásitos externos... ...que puedan tener las vacas... ...como moscas, garrapatas... ...mosquitos, sarna... ...es muy importante que las vacas... ...pues no tengan ningún... ...que las vacas no tengan ningún ectoparásito... ...porque claro, les puede provocar enfermedades de la piel... ...o si les chupan la sangre sin tranquilidad para ellas... ...entonces nosotros lo que hacemos es dos veces al año... ...para tener bien controlado todos estos parásitos... ...para desparasitar a nivel externo... ...se lo ponemos a través de purón... ...purón significa que administramos el antiparasitario... ...por todo el lomo de la vaca... ...entonces a través de la piel... ...lo va absorbiendo... ...y así controlamos todos los parásitos externos... ...cuidado en casa, que voy... ...para la vaca es menos molesto... ...porque casi ni se entera... ...porque se administra el medicamento a través de la piel... ...y para nosotros mucho más práctico... ...porque te pones por detrás... ...se lo vas echando por todas las vacas... ...y te ahorras de pincharles... ...en nuestra explotación... ...los ectoparásitos más comunes que encontramos... ...es el piojillo... ...que sobre todo se da a salidas de invierno... ...que podemos ver que las vacas pierden mucho pelo... ...que se le queda toda la zona del cuello pelada... ...por aquí encima de la cola... ...y sobre todo ahora en verano... ...es para evitar todas las moscas, mosquitos... ...esta pistola, para que sea más rápido y más cómodo... ...tiene una escala de dosificación... ...entonces nosotros lo regulamos... ...a la cantidad necesaria para cada vaca... ...entonces es muy cómodo... ...porque esto... ...cuando apretamos... ...se le vacía todo el líquido a la vaca... ...y entonces cuando soltamos... ...pues vuelve a coger el líquido... ...bueno, con esta vaca ya hemos terminado... ...así que hasta dentro de seis meses... ...pues los ectoparásitos... ...están controlados... ...bueno, con esta vaca ya hemos terminado...